El día de hoy, en el marco de la toma de los diferentes sectores del municipio para la prevención del COVID-19, nos tomamos el espacio público del centro, el Parque Ospina Pérez, en compañía también de Migración Colombia, realizamos un trabajo para que personas que se encuentran de manera ilegal en el municipio, incumpliendo las medidas y, por supuesto, no garantizando el autocuidado y la protección, fueran conducidas por esta entidad. Seguimos trabajando para que el espacio público y cada uno de los barrios sean sectores libres del COVID-19 y con todas las garantías los protocolos de bioseguridad.